Me preocupa todavía esta ronda de fuertes lluvias que está impactando todavía California. Por aquí se han emitido avisos de inundaciones, como podemos observar desde Los Ángeles, desde la Bahía de San Francisco, ustedes hasta San Diego. Durante las próximas 24 horas sí vamos a ver que llueve sobremojado, pero no solamente eso, nuevamente sobre las montañas, alertas por condiciones invernales, Wyoming. Ustedes en Colorado también, Nuevo México, sobre Nevada y sobre las montañas de California. De tres, inclusive en el norte del país, más de 12 pulgadas se pudieran estar reportando. Y por aquí ya miércoles, avanzando esta semana de impacto, vemos el contraste de costa a costa, especialmente ustedes en el norte del país. En plena primavera están experimentando temperaturas que con el factor viento se sienten bajo cero, mientras todo el sureste experimentando de 10 a 15 grados por encima de lo normal. Pero debido a esas altas temperaturas, bueno, suficiente combustible, también humedad desde el Golfo de México, este sistema frontal como consecuencia va a estar generando condiciones muy severas, especialmente para ustedes cerca de las Carolinas, hacia Tennessee, fuertes vientos, al igual que la costa oeste es lo que se va a sentir para mañana jueves. Desde Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, por aquí no se descarta la posibilidad hasta de tornados para ustedes en gran parte de Texas, San Angelo, para ustedes sobre Dallas, Oklahoma City. Así que este mal tiempo se extiende hasta el viernes, donde más de 3 millones de residentes pudieran estar experimentando condiciones extremadamente severas. A eso le añadimos vientos en ráfagas que pudieran sobrepasar a las 50 millas por hora y, por supuesto, la posibilidad de tornados. Así que mañana jueves y nieve a los estados adyacentes, a los grandes lagos, actividad de lluvia para nuestros hermanos en Chicago y continúan, pues, lamentablemente las condiciones invernales para ustedes en California, pero como siempre les digo, señores, al mal tiempo, buena cara y mucha precaución. Esto de mi parte, continuamos con más de Primer Impacto. Gracias.